Te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tocando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedo ser feliz y esto no me gusta, es que no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedo ser feliz y esto no me gusta, es que no me gusta Me lo insistí, no aguanto más, por eso vengo a decirte, lo que siento, es que no me gusta Y aunque tu padre me está prometiendo esta relación, yo sigo insistiendo a ver el vento Lo único que importa es que no soy el sol, te estaba buscando, por las calles gritando Lo único que...